El entrenamiento básico es algo que lo va a preparar a usted para ser soldado, es lo básico de usted ser un soldado. Lo vamos a entrenar, usted va a estar en ciertas situaciones que aquí en el mundo nunca lo han puesto. Usted va a estar encargado de ciertos soldados, usted va a hacer ciertos obstáculos, usted va a encontrar algo diferente que usted no hubiera podido ver, donde usted no hubiera podido meter al Army National Guard.